Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en el vídeo de hoy quiero hablar de las que a mi juicio son los puntos débiles y los puntos fuertes de la nueva FP Dual, que a fin de cuentas es lo mismo, es una dicotomía, es una moneda que según la veamos por una cara o por la otra vemos la cara o vemos la cruz. Vamos a ello. ¿Qué es la ley de FP? Jubilando los pocos buenos matriceros que quedan y es un problema de reposición a nivel mundial. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, cogimos el grado superior de programación de la producción en fabricación mecánica y lo hicimos específico para preparar a mantenedores, reparadores, montadores de moldes de inyección y de matrices de estampación. Claro, resulta que en el profesorado teníamos grandes carencias a nivel de este sector. Este es un sector que estaría dentro del grado superior de programación de producción en fabricación mecánica, es una pequeña parte del ciclo. Pero, dedicando el ciclo expresamente a esta parte de reparación de moldes y matrices, pues la verdad es que no teníamos suficiente formación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues solicitamos permiso para hacer un proyecto piloto donde el alumnado estaba alternando la formación entre el centro formativo y la empresa. Y, bueno, de esa manera, pues todo lo que nosotros no sabíamos o no podíamos enseñar, porque además se requieren unas instalaciones muy específicas para trabajar esto, como a lo mejor, pues, puentes grúa de varias toneladas, moldes de varias toneladas, etcétera, pues de esa manera suplíamos estas carencias, tanto de materiales como de conocimientos, porque el alumnado se iba formando entre el centro formativo y la empresa. Al mismo tiempo, al profesorado, pues nos íbamos formando, íbamos aprendiendo también. En las semanas que el alumno dio la empresa, nosotros también íbamos, nos íbamos también formando, veíamos donde tenían más carencias los alumnos, que es lo que teníamos que enseñar a continuación, en el próximo periodo en el centro formativo. Y la verdad es que funcionó súper bien. Así es que fue una experiencia muy positiva respecto a lo que es el nuevo modelo de EFE Perúal, además, concretamente, en alternancia. Así es que lo primero, funcionó genial. La verdad es que estuvo genial, los profesores aprendíamos un montón, el alumnado aprendía muchísimo y estaba súper motivado. Así es que lo primero que tendría que hablar es de una de las fortalezas de este método, y es que el alumnado y el profesorado tienen una mayor implicación con la empresa desde el principio. Hay una mayor transferencia de conocimiento entre la empresa y el aula. De hecho, el principio que teníamos, el logotipo, o como se llame, la frase que nos definía, nuestra meta, era el aula en la empresa, la empresa en el aula. Y la verdad es que lo conseguíamos bastante bien, gracias a este nuevo modelo. Así es que esto sería, además hay mucho aprendizaje, ¿vale? Este sería el primer, se aprende mucho, tanto el alumno como el profesorado. Hay una gran motivación. Este sería el primer punto positivo. Además, para mí también hay otro punto positivo, pero es un punto positivo, pero en cierta manera también lo tienen las ACT, y es que para mí el aprendizaje en la empresa es siempre más significativo que en el aula. Lo que vas a aprender en el entorno industrial siempre va a ser más significativo que lo que puedes aprender en el entorno del centro formativo, en el entorno del aula. Precisamente porque nuestros alumnos van a trabajar en ese entorno, entonces, pues no es lo mismo hacerle una simulación, ya bien sea con un simulador tal cual, o ya bien sea con una clase que hayas preparado, que estar en el entorno in situ. Esta sería, entonces, también, digamos, la segunda, el segundo punto fuerte de la nueva FP dual, y es que el aula, o sea, perdón, el aprendizaje en la empresa siempre más significativo. Aunque es un poco controvertido este punto fuerte, porque también lo tienen las FCTs. Entonces, ¿qué más da? Que lo hagas en un entorno dual, que te vayas a hacer una FCT, ahí también tendrías este aprendizaje significativo. Entonces, el punto a favor, en todo caso, sería que son más horas en la empresa. Entonces, como hay más horas de aprendizaje más significativo, que es el aprendizaje que se da en la empresa, pues entonces habría mayor cantidad de aprendizaje significativo. Pero, bueno, que realmente es por el número de horas, pero que aquí la FCT, o la dual, la otra dual que hacíamos mayoritariamente, de hacer horas extra fuera del horario, pues te daría el mismo aprendizaje significativo. Así es que es un punto positivo, pero que también se puede obtener en el modelo que vamos a abandonar ahora. Por otro lado, también, yo he dicho que el aprendizaje en empresa es siempre mucho más significativo, y de verdad lo pienso. A mí no me da, no me preocupa que el alumnado esté más horas en la empresa que en mi aula, porque sé que lo que va a aprender en la empresa es muy bueno. Pero tengo que admitir, y eso es una realidad, que el aprendizaje en empresa es más significativo, pero es mucho más incontrolable. Yo puedo saber lo que pasa en mi aula, hasta cierto punto, porque luego cada grupo, cada agudía es un mundo. Según salga sol o ese día llueva, ya haya más presión atmosférica, el alumnado se modifica su comportamiento. Pero hasta cierto punto yo puedo controlar lo que pasa en el aula, pero nadie puede controlar lo que pasa en la empresa. Lo siento, esto hay que asumirlo. El plan de empresa se va a cumplir hasta donde quiera la empresa, que será hasta donde llegue. Pero puedes poner en el plan de empresa lo que quieras, y la empresa hará lo que tenga que hacer. Ir a hablar con la empresa, decirle, mira, el currículum ha de estar compaginado entre tú y yo. Mira, mi consejo sería que a la empresa, cuando vamos a hablar con la empresa, lo que tenemos que hacer es ir a escuchar a la empresa. A la empresa hay que escucharla mucho y decirle poco, porque la empresa no es un centro formativo, la empresa, bueno, puede ser una ONG, pero habitualmente no lo es. Y si es una ONG, no es una ONG para formar a tus alumnos, es una ONG para alcanzar otro propósito. Las empresas tienen un propósito y no es el de formar a nuestros alumnos. La única empresa cuyo propósito es formar a los alumnos son los propios centros formativos, ¿vale? Pero el resto de empresas donde se va a hacer la dual no tienen como propósito la formación del alumnado. Entonces, no podemos andarles con nuestras historias pedagógicas. Y cuando digo historias no lo digo expectivamente, pero para ellos son historias pedagógicas. Ellos tienen que hacer una producción, incluyen a un aprendiz dentro de esa producción, y precisamente por eso el aprendizaje en empresa es tan significativo. Porque no es un aprendizaje preparado para el aprendizaje, es la realidad, ¿vale? Si habláramos del ejército, es la diferencia entre la instrucción militar y la guerra. Pues si hacemos la guerra formando, a ver, para ir a formar a los soldados, pues la guerra no va a salir muy bien, ¿vale? La guerra pues es el entorno real y luego la instrucción militar pues es un entorno simulado, ¿vale? Pues esto sería lo mismo. No puedes preparar la empresa para un entorno de aprendizaje porque entonces no es la realidad de la empresa. Por eso el plan de empresa pues tendrá la importancia que tenga y podemos decir que en la empresa hagan A, B y C, pero la empresa, el propio instructor de empresa no sabe lo que va a suceder hasta el día en el que lo vaya a hacer porque va a depender de lo que pasa en la empresa. ¿Puede haber sectores donde esto sea muy controlable? Pues quizás sí los haya. Pero en la mayoría de sectores empresariales no, no va a pasar. El propio instructor no sabe lo que va a suceder hasta que está sucediendo. Así es que este es uno de los puntos débiles. Es una de las cosas, digamos, complicadas de hacer. Claro, esto para mí tampoco es un problema porque el aprendizaje en la empresa es tan significativo que tampoco es un problema. Pero en tanto en cuanto que estamos restando horas de clase, que el alumnado, bueno, si oís una moto de fondos que, pues ya sabéis, las calles de las ciudades a veces parecen circuitos. Bueno, como os estaba diciendo, en tanto en cuanto que estamos restando horas de clase para que vayan a la empresa, pues entonces, claro, tenemos que compaginar qué es lo que será del temario en la empresa y qué es lo que será en el aula. Lo cual, pues como os estoy diciendo, es un poco una entelequía. Porque no sabemos lo que va a pasar en la empresa. Lo que quiere decir que restando horas de clase, pues hay cosas que se van a quedar. No es que se pueden, es que se van a quedar en el tintero. ¿Y esto es un problema? Pues depende. Vamos a ver, yo, claro, parece un poco contradictorio que yo diga que yo haya probado este modelo, que me gustó mucho y, sin embargo, ahora estoy hablando como punto débil. No es que esté diciendo que estoy en contra de la nueva FP, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que hay que tener en cuenta sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿vale? Entonces, claro, yo cuando lo probé, estábamos hablando de que formábamos reparadores, mantenedores de moldes, de inyección de plástico y de matrices de estampación. Algo súper, súper específico. Pero éramos conscientes, éramos conscientes de que nuestro alumnado, cuando tenía el grado superior de programación de producción en fabricación mecánica, era muy bueno en un área súper específica de la fabricación mecánica y en el resto estaba muy cojito. Esto estaba muy cojo, lógicamente. En un área específica sabía mucho más y en otro estaba muy cojo. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Pues ni una cosa ni la otra, pero hay que tenerlo en cuenta. El alumnado con el nuevo modelo FP dual saldrá mucho más preparado en las áreas específicas de la empresa en la que haga las prácticas, pero saldrá menos preparado en el resto de cosas, con todas las ventajas y todos los inconvenientes que esto tiene. ¿Esto se parece más al modelo alemán? Pues sí, se parece más al modelo alemán. No lo estoy criticando, pero sí hemos de ser conscientes que una de las cosas buenas que tenía nuestro modelo, el que vamos a abandonar ahora, es que el alumnado tenía un conocimiento general de su sector bastante bueno y un conocimiento específico no tan bueno. Ahora se invierte en las tornas. Ahora tendrá un conocimiento específico más elevado y un conocimiento general más bajito. Es lo que hay. En cualquier caso hay una cosa que yo creo que es para reflexionar y es que al fin y a la postré, las horas de dual vienen a ser muy parecidas a las que eran de FCT, no hay muchas más y nos acogemos al mínimo del régimen general. Entonces realmente, ¿por qué son menos horas de clase? Pues son menos horas de clase porque entran nuevos módulos. Entonces lo que va a hacer posiblemente que el conocimiento general sea más bajo es que aparecen nuevos módulos. Aquí es donde está quizá el verdadero cambio. Y dejo a que cada uno de los que estéis viendo este vídeo os planteéis si estos nuevos módulos que entran son verdaderamente tan útiles como para producir una reducción del conocimiento general o no. Teniendo en cuenta también, no olvidéis que vamos a meter un módulo optativo que en algunos casos puede suponer un incremento del conocimiento específico. O sea que realmente por aquí se podría llegar a compensar la cuestión. Bueno, pues no quiero ser yo quien responda a esto. Os lo dejo en abierto y de esa manera también pues un poquito vamos abriendo al debate porque yo tampoco tengo respuesta para todas estas cosas. Hasta que no lo vea, no lo sé. Sí que nuevamente, la verdad, vuelvo a deciros que creo que es la labor de todos los profesores el hacer tanto si nos gusta como si no nos gusta la nueva ley el hacer que esto funcione. Creo que de hecho tenemos la obligación de luchar por que esto funcione. A ver, hay profesores que están de acuerdo, profesores que están en contra y yo creo que somos la inmensa mayoría de profesores no estamos ni a favor ni en contra simplemente pues vemos cosas buenas y vemos también ciertos peligros. En cualquier caso, sí que creo que el profesorado tenemos que luchar y desde ciertos sectores de arriba también hay que confiar. Y si no, ¿para qué hacen el cambio? Vale, bueno, pues esto es lo que quería decir. Quiero en lo que queda de curso, o sea, hasta verano quiero realizar y subir algunas otras entrevistas que creo que será de vuestro interés y en cualquier caso, bueno, tenéis que tener en cuenta que estoy destrozado, estoy súper cansado de todo el esfuerzo que ha sido este curso. Por cierto, el 4 y el 5 de julio estaré en Málaga en las jornadas e-computing, ¿vale? Que este año se han fusionado con las arroba FP que montamos otro compañero y yo en la UOC el pasado noviembre y os dejo en la descripción el link por si os interesa, serán tanto presencial como online, son sobre FP sobre todo está destinado hacia el sector de informática, ¿vale? Y bueno, lo que os estaba diciendo que la verdad es que este año ha sido muy bueno muy intenso, pero estoy excepcionalmente cansado entonces pues voy a intentar hacer estas entrevistas y subirlas, pero dentro de no demasiado pues tendré que tomarme un descanso hasta el próximo septiembre y este verano pues ya me plantearé exactamente qué rumbo quiero que continúe con el que continúe este canal. Hasta el próximo vídeo.